La Secretaría de Educación de Piedecuesta lidera una campaña con el propósito de fomentar la participación activa de los padres en la educación de sus hijos y evitar la pérdida del año. Sin embargo, hay preocupación por un número significativo de estudiantes que tienen dificultades para avanzar en sus niveles educativos. En estos momentos, en algunas instituciones están cerrando el tercer periodo y vemos todavía una alta reprobación. Esos niños los estamos focalizando, los focalizamos para trabajar con psicología en talleres de motivación escolar y también en otro espacio trabajamos con los papás focalizados, empoderarlos de los procesos, sensibilizarlos, que son sus hijos. El llamados a los padres de familia para que colaboren en apoyo con los docentes y la institución educativa para identificar las áreas a mejorar de sus hijos y brindar el apoyo necesario para que los niños y jóvenes puedan salvar el año. Valga la oportunidad para hacer un llamado a aquellos papás, decirles que sí pueden, que sí son capaces, los niños son capaces, que le hablemos en positivo a los niños, que ellos sí realmente son inteligentes, que valen la pena, que valen la pena estar acá en el mundo. Es una motivación que desde el papá, desde el ejemplo, desde empoderarse de su hijo para sacarlos adelante y que el 24 de noviembre cuando celebremos y terminemos el año escolar, pues que todos celebremos que su hijo pasó el año de manera satisfactoria. Qué alegría para el niño como para el papá también. La campaña Avancemos, Aprovemos, Hagamos la Diferencia seguirá desarrollando actividades y proporcionando recursos para empoderar a los padres en la educación de sus hijos, sobre todo en estos últimos meses escolares.